Creo que este es un gran año para mí, personalmente, para mi familia también. Quiero hacer un touchdown en la NFL, ese es mi objetivo número 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así que vamos por ese touchdown. El deporte nacional sonríe. Uno de los pioneros del fútbol americano chileno está de vuelta. Samis Reyes entrena de lleno para su regreso a las mejores canchas a nivel mundial. Volver del retiro nunca es fácil. Reyes había tomado la decisión de terminar con su carrera deportiva tras sufrir una contusión cerebral en la pretemporada pasada con los Jacksonville Jaguars. Su presencia en los Juegos Panamericanos lo inspiraron a volver y el chileno tiene los objetivos claros para esta temporada en Estados Unidos. Seguimos una tremenda temporada. Estamos en este momento negociando con diferentes equipos de la NFL para ver exactamente a qué equipo me voy. Estamos en conversaciones ya más o menos avanzadas. Así que muy motivado en ese aspecto. Y si no, buena temporada. Algo muy emocionante para mí. Objetivo deportivo que me he planteado en corto plazo de recuperar la NFL. Como dije, hacer un touchdown, que es mi objetivo número 1. Y posteriormente desarrollarme entre la liga como un jugador sólido. Quiero ganar un Super Bowl. Creo que si uno no se pone el objetivo de ganar en la vida, uno nunca lo va a lograr. Tiene que verlo en la mente antes de verlo en la realidad. Entonces mi objetivo es ganar y desarrollarme en la NFL unos 5 o 6 años más. En la puesta a punto encontró una nueva familia en Chile, los cóndores. La Federación de Rugby facilitó a la ala cerrada nacional la posibilidad de entrenar en la casa de la ovalada chilena. Estar con la selección de rugby fue genial. Pude conocer a muchos de los chicos que están jugando a un alto nivel, vienen de un mundial. Los cóndores como organización en general, la federación, están haciendo un gran trabajo. Y no hemos vuelto muy amigos porque entrenamos todos los días en la misma instalación en el Parque Maguida, que es la cancha de los cóndores. Así que también yo muy agradecido de ellos por la gentileza de dejarme utilizar su centro de entrenamiento. Prácticamente todo en Estados Unidos. Solo queda saber los colores que Samis Reyes defenderá en la NFL este año. Una leyenda que seguirá creciendo en la élite del fútbol americano. Siempre con la bandera chilena en el corazón.